El Cesar es una interesante galería de manifestaciones culturales, producto de su variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones, así como su riqueza natural, diversidad de climas, geografías y hermosos paisajes. Cuenta con el espejo de agua más grande de Suramérica, la Ciénaga de Zapatosa, catalogado como un sitio Ramsar, con 123,624 hectáreas que lo hacen el humedal de mayor importancia a nivel internacional. En esta tierra se promueven iniciativas de restauración ecológica en busca de la conservación de sus elementos naturales. Se desarrollan proyectos agroforestales y alianzas productivas que permiten la sostenibilidad de la oferta natural de las comunidades. El Cesar, tierra de inspiración de visitantes y propios.